No me lo vean en la consola. ¡Oiga! Sí, no era poquito. ¡Oiga, amigo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ale, poder y Cristo! ¡Oiga! ¡Oiga nomás! ¡Oiga! He sentido ya a tu piel Con todo el corazón Que si pierdo la vida Por tu causa No me explico por qué ¡Ay, ay, ay! Me amas tanto, Señor Si soy tan pecado No me explico por tu amor Y si pierdo la vida Sé que tú me das Tú me das Mi vida eterna Y saqué Cristo Mi corazón Y mi carne Canta En ti Oh, Dios Eres el rey de Dios Y se muertes Te alabamos Por que eres un misericordia Bendice a tu pueblo Y en el amor Y en el amor Gracias, María Y en el amor Y en el amor Aleluya No me explico por qué Me amas tanto, Señor Si soy tan pecado No me explico por qué No me explico por tu amor No me explico por tu amor Y si pierdo la vida Sé que tú me la das Tú me das vida encerrada Esa que existo da Y si pierdo la vida Sé que tú me la das Tú me das vida encerrada Esa que existo da Y si pierdo la vida Tiene unos brazos Y de fe